Se puso un funcionamiento, todo un cronograma en donde todas las áreas mostraban todas las actividades que proponían para que tanto el turista como la gente del pueblo tenga conocimiento de las opciones para realizar. Nosotros desde el área tratamos de hacer varias jornadas recreativas en donde tuvimos participación en la Plaza Dick con vole y ping-pong, hubo una jornada de capacitación y de demostración de fásbol donde los chicos también participaron. Y la idea era también fraternizar y fomentar otras instituciones como en este caso fue el Aeroclub, en donde tuvimos dos jornadas que la denominamos Una Tarde en el Aeroclub. Y bueno, la primera jornada hubo participación de los chicos de los barrios y gente local en donde hicimos una barrileteada, donde los chicos armaron su propio barrilete, tuvieron la posibilidad de una charla de aeromodelismo. También la gente del Aeroclub sacó los aviones para que ellos puedan verlos y subirse y conocer cómo es el avión. Y de sorpresa la gente del Aeroclub le dio la posibilidad de que ellos puedan experimentar su primer vuelo bautismo, cosa que por ahí es algo nuevo y había chicos que lo disfrutaron mucho y salieron muy contentos con la experiencia. Y la segunda jornada sí fue más masiva y donde hubo más participación del turismo. Hubo familias que estaban de paso por Villa General Verano conociendo, vieron la propuesta, les gustó y se sumaron. Así que la verdad que fue muy positivo todo el balance de las vacaciones, mucha participación. ¿La idea es que tenga continuidad este proyecto? La idea es que sí, la idea es tratar de ahora que se avecinan los tiempos más lindos, seguir interactuando con las instituciones del pueblo en medida de fomentar la participación de la gente, que conozca que son espacios de todos y la verdad optimizar los recursos que tiene la villa. Es un espacio muy lindo, un lugar que la verdad es muy tranquilo y para los chicos es todo nuevo. Así que la verdad que es bueno tratar de interactuar de esa forma. ¡Gracias!